El 18 de abril Y mi doctor Pedro que está acá Que también fungió como alcalde El 18 de abril de 1777 242 años de fundado nuestro municipio Y por eso Hoy quizás Las tres palabras Que más identifican Nuestra gente ocamontana Los hombres y mujeres Es su grandeza Es su grandeza La paz Que se vive En nuestro municipio Y tercero Lo más importante La libertad La libertad Que tienen todos Los ocamontanos Y ocamontanas Por eso Esas tres palabras Bonitas Fueron Las que se estamparon En nuestro escudo municipal Que más adelante Ustedes Ustedes Podrán apreciar Hace 200 años Hombres y mujeres Con valor Cinco batidas Y con la compañía Y con la compañía de Dios Dieron su vida Por nosotros Y por la libertad Se enfrentaron Al egoísmo Y a la rabia De unos españoles Hoy nosotros Alcaldes de los municipios Nos enfrentamos No al egoísmo Ni a la rabia De ningunos españoles Nos enfrentamos Es a la envidia A la intolerancia Al chisme Y al egoísmo De nuestros mismos Compatriotas Y por eso Que estos 200 años Sirvan de reflexión Para que nuestras comunidades Para que sus familias Desalojen Desalojen Por completo La rabia El egoísmo Y el chisme Salud especial A Tele San Gil En esta celebración Del Bicentenario De Ocamonte Donde estamos celebrando Precisamente Este gran acontecimiento Donde hombres y mujeres Lucharon precisamente Por sacar adelante Esta tierra de Ocamonte Junto con las autoridades civiles Las eclesiásticas Hemos querido celebrar Por Ocamonte Este Bicentenario Y lo hacemos precisamente En un ambiente de fe En un ambiente de paz Y en un ambiente En el cual todos Podamos sentir Sentirnos Ocamontanos Por eso Las expresiones artísticas Culturales Que se están presentando En el día de hoy Hacen Esa Engalanan Nuestra comunidad Nuestro municipio De Ocamonte Nos sentimos alegres Contentos De poder nosotros Participar Celebrar Estos 242 años De nuestro municipio De Ocamonte En este momento Estamos reunidos De la comunidad De Riachuelo De Encino De Coromoro Cincelada Charalá Precisamente En Ocamonte Porque estos municipios Trabajaron Precisamente Lucharon El 4 de agosto En el Pienta Para que Podamos nosotros Hoy disfrutar De esta tierra Como un terruño nuestro Así que Estas poblaciones También van a tener Su celebración De Bicentenario En cada una de ellas Por supuesto Nos unimos A esta celebración De estas comunidades Ellas han traído Precisamente Actos culturales Han traído su arte Agradecemos A los alcaldes Agradecemos También A las autoridades Que se han hecho presentes En esta celebración Del Bicentenario De Ocamonte Y que nos vienen A visitar Agradecemos De una manera Muy especial A estas comunidades Que están hoy aquí Con nosotros Reunidas A todas las personas Que con sentido De pertenencia Vienen y disfrutan De esta fiesta De la celebración Del Bicentenario De Ocamonte Agradecemos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!